Gracias por continuar pendientes de las cápsulas informativas que tenemos desde el Simposio de Acuicultura y Pesca desde Antigua Guatemala. Ahora me encuentro con Arturo Clement desde Chile, quien es su segunda vez que viene al país, pero en esta ocasión nos compartió en el simposio la experiencia y las oportunidades que hay para la producción de... Cuénteme, a ver, denos la primicia de qué producto acuícola es el que usted abordó. No, lo que yo les quise contar es la experiencia de un poco más de 35 años de Chile de ser productor de salmones, que hoy día somos el segundo productor mundial, y poder tratar de, a través de esa experiencia, poder ayudar al desarrollo de la acuicultura acá en Guatemala, donde claramente el camarón y la tilapia son los dos productos que han tenido mayor desarrollo. Y en el fondo mi mensaje fue de que nosotros igual partimos de prácticamente de la nada, y que si uno lo hace bien en forma profesional y aplicando el conocimiento y la ciencia, se puede hacer un estupendo desarrollo acuícola acá en Guatemala. En el caso de la experiencia que usted nos comentó, ¿verdad?, de cómo le fue a Chile con relación al salmón, ¿cuáles son esos mercados que les gusta más este producto? Mira, en general, el salmón tiene mercados bastante similares al camarón. En el caso nuestro, los principales mercados que tenemos son Estados Unidos, luego Japón, Brasil, Rusia, China, Latinoamérica. También es muy poco lo que hacemos en Europa, que siendo un mercado muy grande, el mercado de Europa es principalmente abastecido por nuestro gran competidor, que es Noruega. Así que, y eso que nosotros estamos en el fin del mundo, y llegar a todos esos mercados es bastante más difícil. Para ustedes, los guatemaltecos que están al lado de México y de Estados Unidos, la distribución es bastante más fácil. Bueno, pues muchas gracias por su participación y por darnos esos tips, para que también se pueda diversificar la oferta exportable del sector de acuicultura y pesca en Guatemala. Así que sigan con nosotros.